Desde la Catrina Estado de México Buenas tardes, morrillos ¿Qué onda, morrillos? ¿Qué onda? Hoy estábamos en camino al parque Porque, perdón, a partir del día de hoy Siento que ya casi ni te van a jugar, baby Ya, porque no has jugado mucho tiempo Ya como dos semanas, baby Pero hoy tenemos que ganar, morrillos Porque hoy es semifinales ¿Para pasar? ¿Me vas a meter mi golecito? ¿Me vas a meter mi golecito? Sí, si lo meto voy a festejar con el robot ¿Con el robot? ¿Con la manita así y todo? No, no sé, sí, ya está No, estoy seguro que nada más así y ya Ahí está su robot Si meto, si ganamos, lo importante es que tenemos que ganar, morrillos Sí, pero también quiero mi gol Sí, ok, voy a intentar Sí, ok, pues La voy a perrear, a ver Ahí está, baby Más te vale Miren las nubes Se nota que quiere llover Toda la noche ayer estuvo lloviendo, lloviendo, lloviendo Así que estaba la verdad súper feliz Pero acá está todo despejado No sé por qué Yo quiero que esté todo, todo gris Como este lado No sé si se vayan ahí y después ya no llueva Pero yo quiero que llueva otra vez Todo el día Estaba lloviendo como dos días teídos, ¿no? ¿Sí? Sí Oh, sí, chispió un poquito el primer día No, también llovió ayer bien cabrón ¿Pero el viernes de la noche? El viernes de la noche ¿Sí? Hace dos días Y allá también Así que yo la verdad estaba muy feliz Pero quiero que siga lloviendo ¡Gracias! 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 perdimos 3-1 3-0 3-1 metieron uno después fue el lugar oh man y que pasa aunque sea metieron uno no metieron una goliza morrida la verdad estoy cansado estoy aguitado la verdad si mi equipo se ve bien cansado y aguitado todo junto si pero pues ni pedo hay para la próxima tal vez se los debo morir la neta y ahí mi gol igual también no hizo el robot no estoy esperando casi estuve descompuesto y el choco que no hizo nada de choco no la neta no cuánto corrimos cuánto no corrimos pero no hicimos nada verdad bien aguitados no vinimos no 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 vinimos a una panadería a comprar pan dulce que se me ha tocado la verdad creo que es de ayer y está cerrada la panadería qué suerte y aquí está mi conchita así ay bien calentita bien suavecita uh papá yo estaba sabiéndome mis orejas mmm que están deliciosas no no así que entonces vamos a ir al swami y a ver ahí venden comida y así no ven como las loncheras y así a ver qué hay a ver si hay birria se me antojó birria cuando empecé a pensar en loncheras y el swami espero que sí a ver chao chau 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 ¡Bam! Birria deliciosa al 100 La verdad estaba aguitado porque perdí Pero creo que esto me va a ser muy feliz ¿Cómo se ve? ¿Rico? ¡Maldísimo! ¿Sí? ¿No echaste mucho chile? Sí, pero no, no chile ¿No? ¡No! ¡Papá! Bien chingona Ya sé, bien cosas No, es que ir a falta La tortillita La tienes que hacer rollito y... ¡Otro pedo! ¡Otro pedo padre! No, le tienes que poner limón, después sal Y después lo haces rollito Y después así ¡Papá! ¡Oh my God! Se está haciendo algo en la boca Yo nada más viéndolo comer Y yo con tanta hambre Pero Pelón Cuando trajo los platos Estaba temblando Del hambre Tanta hambre tenía que... Pero Si de por sí el tiembla Ahora con el hambre estaba... Sí, hasta más Yo porque... Pues jugué una mañana morir Si no, no había comido Entonces ya estaba así como que... Y creo que... Esto nos va a levantar Pero... ¡Oh sí! Vamos a dar al 100 ahorita en el shopping Sí, quisiera darles morir La neta Y si no son de México Y no saben lo que es birria Delicioso, ¿eh? Ajá Si tienen la chance de probarla Pruébanla Que está deliciosa Deliciosa, deliciosa Ahora sí Ya quiero comer ¡Hajá! qué tal es la mata bien rico la buenísima verdad esto es la birria al 100 planeta que nomás vivimos al suami a tragar morrios que compramos pura comida compramos chamoy papitas y dulces y unas cositas que ocupamos como yo compré desodorante y un cable para cargar el teléfono porque se nos olvidó uno en la casa de mi amigo una vez y si no más tenemos nada aquí la tiene latinamos encontramos el carro la primera morrios eso nunca pasa eso nunca pasa hay neta que la mató y nosotros bien abrigados porque hacía frío cuando salimos de la casa y tan calor ya salió el sol otra vez como que nomás nos hace la pinta el sol que que no va a salir y sale sigues de pintarte la cara de si le digo que sí que se pinte la cara no quiere el día de los muertos morrios feliz día de los muertos ni les dijimos nada morrios feliz día de los muertos feliz día de los muertos morrios venimos a otra que siempre ponen como cosas curadas festivales música y hay muchísima gente morrios muchísimos de hecho duramos media hora no había ponido una parte nos tocó bien lejos y bien carlos 15 dólares por un parking pero pues lo más que ya encontramos y ya estamos aquí ya la línea chica la línea morrios ahí te pinta la cara gratis no manches no te la pintaría porque no los morrios quieren verte con la cara pintada no hay una cara tú no para la próxima para la próxima siguiente año donde quiere decir no no me cuesta uno quiero ver porque hay shows de bailar o de música y así normalmente ya no vamos a ver si hay horarios o algo ok listo para el show baby lista ya van a tocar los ríos no los ríos que es como mariachi no si es fusión de mariachi quien sabe pero va a ser curada pero llegamos a tiempos morrios y alcanzamos buenos asientos cheque no más en frentito así para que no se pierda nada casi 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 en frentito está bien pero vemos que llegamos temprano porque se va a llenar bastante y si no llegamos temprano nos iba a tocar este parados atrás así que ahorita a gusto la verdad estoy súper a gusto aquí 10 minutos más y ya empieza el show espero que también bailen después las que tienen pintada como de de catrina y así entonces sí espero que también bailen después de que toquen estos fue lo que toquen o bailen lo vamos a grabar morrios para ustedes esta es una canción tradicional mexicana danés la bikina Música Música Ya salimos del show Morrios y estuvo buenísimo Sí, estuve incurada Era como mariachi y también tocaban como rock en español Estuvo súper, súper curada Y ya salimos al solecito otra vez porque hacía un frillazo Ya se, estaba congelando, estábamos en la sombrita Ya, pues el viento estaba bien frío Pero, ¿cómo nos quejamos sobre el clima Morrios? Ya sé, pero prefiero que esté frío o que esté caliente Sí, y ahorita vamos a buscar unas máscaras de así de... Del día de los muertos Sí, porque no les queremos pintar la cara Morrios Pero queremos andar así como ellos Sí, sí, como todos Ahí sí, nos vamos a ver Música 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 Morrios, llegamos Noqueados Noqueados Caminamos demasiado todo el día de hoy Y en cuanto llegamos nos pusimos a ver videos aquí Abrazaditos y creo que con el frío así y la cobijita Nos acurrucamos Sí, nos quedamos bien dormidos Y parece que es bien tarde afuera Creo que por el cambio de hora Pues aquí en Estados Unidos Ayer se cambió, ¿verdad? Ajá Ayer se cambió y está bien oscuro Pero apenas son las 6 de la tarde Morrios ¿Apenas son las 6? Apenas son las 6 Son las 6, 15 Oh my god Yo creo que eran como las 9 Yo también Ay, pero sí Nos quedamos bien, bien, bien dormidos Ay, pero se sienten a gusto Bien rico Les quiero presentar a mis dos mascotas nuevas Mis pececitos Uno tiene una manchita en la cara Creo que a ese le llamaremos manchas o no estoy segura Y a este pues es más anaranjadito de un lado que del otro Así que si tienen sugerencias de nombre o algo, ¿cómo llamarlos? Díganme los comentarios por favor Que la verdad no sé cómo llamarlos De hecho, ahí le está diciendo a Pelón Y si le llamó al otro pez Uno mancha así al otro pez Y Pelón, no, tiene que ser un nombre más bonito Entonces, sí Déjanos saber en los comentarios Morrios A ver qué ideas tienen Pero sí Mi madre me lo regaló para mi cumpleaños Me dieron una pecera con flores y así Está bien, bien bonito Y después Pelón y yo fuimos a comprarle esta pecerita Con una luz y todo Y las piedras Y Pelón escogió ese Y yo escogí esas plantas Y sí Creo que están felices Eso espero Ya ven que compramos dulces en el Suami Compré estos Pulparientos de sandía Nunca, nunca, nunca los había visto en mi vida Es lo que voy a hacer para probarlos ahorita Pelón rápido se separó Saca uno Espera, déjame Pues lo haces Que no, pero A ver, ¿cómo saben? Se hacen sabrosos ¿Te enseñan nuestro chamoy favorito? Oh, sí Hace tiempo compramos un chamoy Pues siempre estamos probando chamoy Chamoy ¿Chamoy? ¿Chamoyces? ¿O chamoy? ¿Chamoyces, no? ¿Chamoy? Que lo sabrá Que lo sabrá Oh Uy, se me va a dar ese agua Sí, a mí me está Bien dormido No sabe Huele rico ¿Ya lo abriste? ¿Se te más sientes? Hasta con una mano Baby, no importa cómo Yo voy a comer mi dulce Nada más Es progresiva Salud Está bien rico ¿Era lo que me recuerda? ¿A qué? ¿Las paletas? ¿Las sandías? No, es que Pues en más chicos ¿Te gustan? ¿Cuál es tu favorito de este color? De cuál color que digan Es tu favorito ¿Esos verdes, los rojos o los amarillos? Entre este y el rojo Y el rojo Mí también Están muy ricos Bueno amoríos Ya es todo por el vlog de hoy Ya nos iremos a dormir ¿Otra vez? Otra vez Como todos los vlogs Muchísimas gracias por este vlog amoríos Muchísimas gracias por acompañarnos La verdad los queremos un chingo Los queremos un chingo Gracias por todo Gracias por rifárselo amoríos Y neta Nos queremos mucho Y nos vemos para el próximo vlog amoríos Bye Así es amoríos Buenas noches Que se ven con ustedes Que todos queremos muchísimo 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 Como dijo Perdón Este Que me los cuidan muchísimo Ustedes se ven se cuidan mucho Y nos vemos para el próximo vlog Se rifan siempre Bye Bye Y nos vemos en el próximo vlog Y nos vemos en el próximo vlog Y nos vemos en el próximo vlog